Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video y el día de hoy estamos aquí en Colombia, en la Jueva 2017. Vamos a hacer algunas entrevistas tanto para hombres como para mujeres, para ver qué es la tendencia este año y en esta temporada. Pues sin tanta chachara vamos a comenzar. Hola chicos, el día de hoy me encuentro con Antonín Barabella. ¿Cómo están? El día de hoy queremos preguntarle ¿Cómo usted considera su estilo? Yo la verdad soy demasiado polipacético. Así como hoy me van a ver un poco estricto, un poco llamativo, mañana en el segundo día de Colombia Moda, ya me van a ver un poco más casual, sinceramente yo soy casual, pero me gusta salir de mi área de confort. Soy como algo estilo fragmentado, con diferentes personalidades y me encanta usar diferentes cosas. ¿Qué piensas acerca de la moda masculina en el Colombia Moda 2017? He visto, la verdad, unos ayuntos estupendos, como casuales, como lo... Ahí sí que hay diferentes aspectos, diferentes estilos y la verdad, o sea, te quedas asombrado porque dices, ok, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes estilos y en ese caso uno aprende en el sentido de que puedes usar de todo. O sea, uno viene a innovar, las personas lo siguen a uno porque uno está innovando. Así que estoy como admirable el Colombia Moda y la Moda masculina. Y por último, una palabra que defina completamente su estilo. Ok, claro, te voy a contar. Es, siempre he tenido como un dicho, nosotros estamos para innovar y los demás para seguir. Hola chicos, el día de hoy me encuentro con... Alexander Gómez. Alexander, cuéntenos, ¿qué le ha parecido el día de hoy, el primer día en Colombia Moda 2017? Pues yo acabo de llegar realmente, pero me parece bastante vistoso el día de hoy. Se han visto bastantes personas que le ponen mucho impacto a sus autistas y que se ve que han planeado la manera en la que se están viendo hoy. ¿Qué piensas acerca de la moda masculina que se está proponiendo para Colombia Moda 2017? Pues yo creo que en Colombia se están entrando de una realidad que en otros países ya se ha aplicado y es que el mercado masculino tiene tendencias a comprar más ahorita que el femenino. De hecho, en unas cifras de Inex Moda se podía ver que el mercado masculino había comprado más en el año pasado que el mercado femenino. Y ahorita, por ejemplo, la propuesta de Andrés Pajón que incluye el vestuario masculino me parece bastante chévere. Por último, díganos una palabra que describa completamente su estilo. Yo creo que relajado y clásico a la vez. Ah, es una. Bueno, relajado. Relajado. En Instagram aparezco como mesapil, M-S-S-P-A-L. Muy fácil. Bueno, muchas gracias. Listo. Hola, chicos. El día de hoy me encuentro con Michael Gin. Hola, chicos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy Mike. ¿Qué piensa usted acerca de Colombia Moda 2017? Más que todo de la moda masculina. Pues me parece que este año he visto como alguna gente más arriesgada, como que usar colores fuertes, rosado, que llaman rosado, mayas, como se están arriesgando un poco. Sin embargo, se mantiene como el estilo muy conservador que pues siempre es muy especial también en la moda. Igual, creo que Colombia Moda es un espacio que se abre para muchos estilos, como muchas formas para vestirse expresamente. En una palabra, ¿cómo describiría su estilo? Arriesgado. Arriesgado. Y una marca, ya sea internacional o colombiana, que lo inspire para tener este estilo, ¿cuál sería? Pues bueno, hoy estoy vestido con Dose, que es una marca colombiana. Siempre hay que apoyar, creo que el talento colombiano, porque tenemos muchos estilos y una muy buena factura. O sea, algo como arroba michaelguimbello, síganme porfis y ya, invitado y dijimos aquí a Colombia Moda el otro año, no sé si. Muchísimas gracias. Bueno chicos, el día de hoy me encuentro con Franken Ramos, el más conocido del trelambuar aquí en Colombia. Entonces, cuéntenos qué piensas acerca de Colombia Moda 2016. Bueno, Colombia Moda 2017 sigue reivindicando que es la historia más importante de moda en Colombia y la segunda en Latinoamérica después de Brasil. Entonces, seguimos viendo lo que es el apoyo a los nuevos diseñadores, seguimos viendo lo que es la plataforma para los ya consagrados y los nuevos diseñadores emergentes. Y estamos viendo talento de inspiración directamente colombiana, de los diseñadores jóvenes que están retomando de las culturas indígenas, de nuestra esencia, de lo que somos y de lo que están viviendo ahora mundialmente los diseñadores colombianos. ¿Qué piensas acerca de la moda masculina que has visto este primer día en Colombia? Bueno, me encanta porque hay mucha diversidad, está desde lo más trendy hasta lo más clásico y vamos a seguir viendo mucho porque bueno, esperamos a Lina Cantillo, esperamos a unos diseñadores de marca masculina que cada uno muestra su ADN y ya. Y entonces eso me gusta, que hay variedad, como que hay de todo un poco para que cada uno de los hombres se identifique y lo adopte a su propio estilo, que es lo más importante. Por último, con una palabra, defina su estilo. Defino mi estilo con una palabra, ecléctico. Yo soy ecléctico total. Un día puede estar bojo, otro día puede estar clásico, otro día puede estar un poco más vanguardista, pero siempre hay un hilo conductor y es basado en la simplicidad y en los cortes clásicos. Hola chicos, el día de hoy me encuentro con Mario Ruiz, que no lo conoce, pues lo pueden seguir. Hola, hola, soy Mario Ruiz. Bueno, la primera pregunta, ¿qué tal Colombia Moda 2017? Bueno, increíble, es la primera vez que tengo la oportunidad de venir. Llegué hace como una hora, pero pues bien, muy cool, muchas chicas lindas, muy buena moda, muy bien organizado todo el evento. Y no he visto mucho, hasta ahora soy como recorriendo, pero me ha gustado mucho lo que he visto. ¿Cómo piensa que la moda masculina se puede incorporar aquí en Colombia Moda o en la vida cotidiana? Pues bueno, antes no sé si, bueno, antes como que era solo la moda de las mujeres, pero como que la gente se enfocaba más en la moda de las mujeres, ahorita también los hombres como que son un punto de referencia con la moda. Este, y pues nada, yo creo que, pues también es un punto importante en eventos como este, y ya, creo que... ¿Listo? Por último, por último, en una palabra, ¿cómo definiría su estilo? Mi estilo? Original. Listo. Ahora, sus redes sociales para que lo sigan, los que no lo conocen, arroba marioruiz. Arroba, sí, pueden poner marioruiz en cualquier red social y ahí me encuentro. Listo, muchas gracias. Hola chicos, el día de hoy me encuentro con René Urrea. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido Colombia Moda? Bueno, Colombia Moda 2017, muy chévere, obviamente siempre Inexmoda y Colombia Moda nos sorprende cada año con una feria muy bien organizada, la asistencia de público este año maravillosa, la parrilla de diseñadores, algunas un poco, unos días un poco flojas, otros días muy chévere. Para resaltar, Cristian Colorado, Jorge Duque, Andrés Pajón, Lina Cantillo, me gustó muchísimo. ¿Qué piensas acerca de la moda masculina de este Colombia Moda 2017? Bueno, en cuanto al street style, de hecho eso lo estaba hablando hace un segundo con un amigo. A mí me gusta mucho este tipo de eventos porque incitan a las personas a explorar al máximo su personalidad y expresarla por medio de la moda. Es algo que te llena de mucha satisfacción como venir y a pesar de que hay muchísima gente que no se viste de acuerdo a tu gusto o hay muchas marcas que no presentan cosas de acuerdo a tu gusto, pero es la simple expresión de la personalidad y la simple expresión del arte. Eso es lo que se viene a ver acá, el arte interpretado por cada una de las diferentes personas y cada mente que es un universo y un mundo distinto. Por último, definenos tu estilo en una sola palabra. Clásico. Bueno, a todos mis amigos del canal de YouTube tuyo, me pueden seguir por arroba René Urrea en Facebook, Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!